Peso muerto, mayor énfasis en isquios o en glúteos, mira esto. Vamos aquí con enfoque isquios, piernas al ancho de tus hombros, tu cadera va hacia atrás con las piernas lo más rectas posible, con una ligera flexión natural, vamos con enfoque glúteos, piernas un poco más abiertas al ancho de tus caderas, mismo empuje hacia atrás pero con una mayor flexión de rodillas, aquí está la clave. Míralo con mancuerno nuevamente isquios, sentirás una elongación completa al bajar. Glúteos, al haber mayor flexión las caderas están cargadas bajo tensión máxima poniendo más énfasis en los glúteos, míralos aquí al mismo tiempo. Fíjate que son los pequeños detalles en la ejecución los que hacen la diferencia, espero te sirva like y sígueme para más consejos.